y para que bienvenidos señores a un capítulo de los que rompe los esquemas soy ateando muchas gracias equipo por venir aquí a soy ateando así es hoy tenemos un gran vídeo porque tenemos al grande al insuperable pedro infante el grande pedro el gran amorcito corazón soy a matizar pero estaba del principio el vídeo eso fue y limpio limpiecito limpies y le salió más fácil porque como él viene con vos qué lindo en el calor de nuestro gran amor como de tango y fíjense en el cambio como de una vez hay voz de pecho después de bajar de la de bostezo para diferenciarse ahí en lo que es la interpretación como la sopa ahí de pecho ok yo quiero ser un solo ser un ser contigo y el tipo es casi una y soplada ajá ser contigo te quiero ver en el querer para soñar eso para querer ahí cambió el color ahí cambió el calor de repente para querer para soñar para soñar y que control y dominio y esos matices con esa voz tan fuerte que tiene pedro infante porque él es lo que hace uno matice suave y él lo controla muchísimo y pareciera como que su voz no es fuerte pero la voz de pedro infante tiene un voz arón así oíte Golda 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 hey salí más bacana de la dulce sensación de un beso por delón quisiera quisiera y mira el glisadito que él le hace en el quisiera quisiera sí a él le gusta mucho hacer eso glisando es una de los característicos de sabe que mi papá mi papá le cae atrás full el pedro infante claro porque papi ahora se se pone a grabarse y él se ha puesto en su sistema del grabarse y agarra pero es que ellos están super activos yo no sé si lo había dicho no sé si al aire el papá no escribe por instagram di que di que ustedes deberían hacer esto y esto o sea él no lo está viendo por eso que se está grabando y el tuyo también no no pero él se grababa desde antes él se grababa desde antes pero no sé si yo creo que se lo había dicho no sé si en vivo o fuera de cámara eso es mi igualita lo que a mí está así mira ey 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 espérate dale el bien y el mal vibrato ahí utilizando vibrato ahí no el dominio señores esa es la diferencia obviamente también verá que ya él tiene dominio de las técnicas tiene control él sabe lo que está haciendo y cuándo debe de hacerlo porque por ejemplo que le aplicó el vibrato ahí pero también viene de una voz bien procesadita y y eso era cuando eso es canto de verdad ahí no hay ya que tú dijiste procesadita no es de que él dice un proceso de él de su técnica pero la voz así aunque eso está grabado ¿verdad? eso no es de que que la procesaron en un estudio yo dije procesos ajá no pero no había procesos pero no eran tan no pero yo no yo no hablé de procesos yo no hablé de procesos no yo sé yo sé pero era para la gente para eso ok ¿de dónde fue que él sacó? ahí todo el tiempo ahí en el cielo de la boca señora él manda la voz al cielo de la boca la piensa ahí no y qué difícil me inquitarle tanto volumen a la voz porque hay una que tú casi no lo escuchas pero al final tú y el está imperceptible y no se le va la voz ni que con el aire señores si les está gustando este video que están viendo que hace que eso no ha subido señores ya gracias a ustedes ya sí somos más de 50 mil pero ahora son 100 vamos detrás de los 100 mañana queremos tener 100 mil en persecución y mira que pareció pareció como que lo iba a terminar suave como él tiene rato haciéndola matizadito no más aire más aire lo que le aplicó creo que tú le aplicaste más fuerza para que vean que es difícil porque a veces la gente a veces la gente cree como que porque lo oyen así tranquilo es súper fácil pero controlar esas notas medias bajas con esos con esos matices que le está dando así que requieren mucho uso del diafragma mucho control del diafragma no es tan fácil tú lo devolviste por lo oye o tuite abajo oye el volumen es casi nulo sin que se le vaya increíble oye oye sin que se le vaya la voz oye señores esto es difícil si usted cree que no es difícil como yo siempre digo intente hacerlo si hay que tener mucho aire vamos a intentar vamos a intentar como que ponlo para que la gente vea porque la gente cree que ah no porque eso no está alto no está tan difícil no los altos lo pasan lo grave lo pasan por alto por alto espere el fuerte no puede señores ahí me salió ahí me salió ahí me salió no hay no 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 como se llama no no apretar tanto el diafragma no apretar tanto el diafragma el glissando final que casi no se oye lo hace ya con la boca cerrada por eso es más fácil si tu dejas abierto entonces si tu dejas el sonido con la boca abierta hay que ver el corte exacto hay que ver el y eso cierra si pero a ti a ti también se te hace más fácil porque tu tienes la voz más alta que nosotros pero y el que tiene la voz parecida tiene una tecitura parecida a la mía entonces a mi déjame ver y siento siento un poquito de tensión por el señor está difícil trate de hacerlo trate pero espérate y el control del vibrato hay que tener un buen pulmón unos buenos pulmones para poder hacer dame el tiempo en la cabeza señores es que es increíble lo que hace Pedro Infante señores increíble como increíble es lo que él hizo en ese video que yo voy a poner ahí al final así que váyase espérense pero antes de ir los saludos Gregorito Domal señores para los que están por ahí que llegaron hasta este momento porque quieren su saludito soy Akeando Rocio Rodríguez de Monterrey también para Locuays no sé qué así se escribe pongan su nombre bien para uno saludarlo con su nombre no con el usuario Víctor Rocco Jaquelín García Gómez Irene Flores Maris María Cela García y también soy Katy de Misión Texas si usted quiere su saludo no olvide poner los las tres caras de risa si usted no oyó su saludo bien no distingue cara de risa muerta de la risa ya te sabe váyase directito a ese video porque esto fue un capítulo más con los muchachos de Soy Akeando ¡Gracias!